aún hay tarjetas o sobres sorpresas para ganarse más cosas o al menos eso piensan porque también pueden haber sorpresas de penitencia dentro de esos sobres primero fue una cena pero después quién sabe y bueno pues es ahí donde pregunta a maricler creo que es que sólo quieren saber qué más trae o qué más sobres hay y dónde están y bueno pues ahí vemos donde ella también pregunta no hay más sobres dónde están podemos buscarlos y bueno ahí vemos a apio no levantando también arriba en el tapanco si hay sobres porque les mencionaron de que todavía habían sobres escondidos y unos buscando en la cena otros en el sofá otros en el tapanco en las habitaciones en el baño donde creen ustedes que habrá otro sobre escondido yo nada más quiero saber y bueno pues es ahí donde pregunta escuchen lo siguiente y bueno pues es si quieren saber si hay otro sobre sí o no o sea ellos están en expectativa porque posiblemente producciones puede decir si existe otro sobre búsquenlo pero todavía no lo no lo han puesto porque si no lo encuentran rápido sino que ellos van a decidir el momento exacto donde ellos lo van a dejar para que alguien más lo descubra porque yo no creo que es una casa no es una casa grande como para que no encuentren más sobres y si en dado caso dejaron más sobres o sólo es una estrategia de producción ustedes que creen y ahí es donde bárbara les dice es que dijo que sí que si habían más y bueno pues ahí donde dice apio neta hay más cartas y veamos a bárbara así como que toda cómoda en taloneta diciendo pues sí hay más pero como yo ya gané mi cena pues me importa si la encuentran o no así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios recuerda seguirme en instagram como gusten 22 oficial y en facebook como gusten 22 oficial nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto